Presenta Barraca Maldonado, gente que cumple Presentó Barraca Maldonado, gente que cumple Arrancamos el segundo bloque de Más Motor Ya metiéndonos en los caminos de la primera prueba especial de este rally Una primera prueba especial que fue muy buena, muy linda La hicimos todo el trayecto, nos gustó muchísimo Sigue bien, es rápido, pero es lindo Pero hay que tener en cuenta una cosa 15 kilómetros, en 15 kilómetros la diferencia entre el primero y el segundo Entre los Canepa y Levi González fueron de dos décimas nada más Dos décimas de segundo Dos décimas de segundo Y al tercero que fue Beltrán Revenga, seis décimas, 15 kilómetros Promedio de 130 kilómetros por hora Exactamente O sea que en algunos momentos andaban a 160 arriba de la tierra o más Es realmente importante Las imágenes de lo que pasaba en esta prueba especial Y así con esta imagen espectacular de esta prueba especial número 1 Ceballos Condota arrancaban abriendo el camino Con ya algunos problemas, inclusive se quedaban con el cuarto tiempo de esta prueba especial El turno para Martín y Omar Canepa El mejor guarismo, 7 minutos, 10 segundos, seis décimas Se quejaba Martín de su altísimo el camino Pero que lo habían hecho sin errores Rodrigo decía que al abrirlo y estaba muy sucio Le complicaba como le pasa a todos quienes lo abren El turno de San Martín con Vita Que marcaban el octavo mejor tiempo dentro de lo que era esta prueba especial En una jornada agradable, nublada, ventosa El caso de Gabriel Beltrán A quien estamos viendo en acción El tercer mejor tiempo Lamentablemente otra vez mala suerte para el piloto de Tarariras El turno de Fernando Suaznávar Que entraba muy rápido en esta parte de la prueba especial 1 Había errado un cambio Se le había ido afuera Bueno, algunas de las reflexiones que tenían los pilotos al final de este tramo El turno para Levi Que daba una sorpresa, ¿no? Junto a Gustavo González Quedándose apenas por dos décimas detrás del tiempo de Martín y Omar Canepa En la segunda posición de esta prueba especial Ayudando a recuperar lo que era una vuelta de Levi al radio Una muy buena vuelta de Levi y González La verdad que muy fuerte Veíamos a Alfredo Lago Gonzalo Piana Que nos decía que muy conforme con el desarrollo del tramo Y aquí estamos viendo a Elimión Vea a Icardi Que luego no tendrían mucha suerte La gente de Pando Los actuales campeones ya de este 2014 Santiago Sigluti y Wilson Correa Edi Miura no había volcado en esta prueba en la siguiente pasada Una verdadera lástima Pero dice que ya lo tiene pronto el auto Como para largar el Atlántico Mejor dicho, trabajando en él Eduardo Capel, Leonardo Fernández Bien Bueno, Fernando del Préstito, Martín Villete Que agradecía al equipo Después de haber trabajado tanto Luego de los daños que había Qué linda eso Una postal de San José De verdad Bueno, en el caso del Préstito Que estaban agarrando de la mano A un auto con electrónica nueva Con amortiguación nueva El turno de Diego Lola Con Pablo Lozano Que vuelve Pablo Lozano Quien fuera navegante del doctor ruso Después del Rally Paisandú Del año 2012 Vuelve Pablo Lozano a los caminos Y aquí tenemos al cordobés No te me olvides Que estuvo corriendo con Jorge Pita Pablo Lozano Tenés razón Estuvo en el Atlántico Que bueno, estuvieron en el hueco Del año pasado Veíamos allí al cordobés Les decíamos Nos referimos a Franco Fontana Con Dalton Junckerer Que corrían dentro de la RSD Nacional Pasaba, bueno Lamentablemente César Reyes Nos quedamos con ganas de verlo No pudo largar problemas de motor Para la inauguración de este Subaru Qué lindo que estaba el Subaru Me encantó Divino, divino Lo vimos recién en la largada simbólica Lamentablemente todavía No lo podemos ver en la tierra Pasaba Guillermo Arrieta Con Federico Arrieta Aquí había un cambio de posiciones Había pasado Puyol y Varela Y luego pasaba Fontana y Fontana Fernando Puyol se quedaba Luego de pasar frente a nuestras cámaras Y aquí el turno de otro campeón Nicolás Aguirre y Jorge Aguirre Que al cierre de este rally de San José Se coronaban como monarcas de la categoría El turno de Ignacio Gardiol Con Sebastián González También que anduvieron fuerte Y por una tontería de carrera Tuvieron un vuelco Rompieron todo el auto Uno lo ve y parece que fue aparatoso Yo estaba con Sebastián González El domingo en los caminos Y nos contaba La tontería del vuelco Es increíble Julio Durán Puerto Galareto Martín Cabrera Andando bien Con este Peugeot El de Rodrigo Dios Exactamente Otro que volvían Luis Gamboa Con un nuevo navegante Ignacio Santesteban El hijo de Santesteban De Luis Santesteban Muy bien, gracias Uno que estaba muy contento Al final de este rally Porque por fin podían haber Cumplieron todo Una fecha Que fue Eduardo Bomio Osvaldo Sánchez Quien anduvo muy bien En este Ford Focus Fernando Luziardo Juan Vela Los tramos que estamos viendo Son los que en el año 2013 Se corrieron el día domingo ¿Verdad? Era una de las cosas Como autorizaba por ejemplo Rodrigo Ceballos Que se sentía en desventaja Porque en el rally del 2013 Ceballos Dota No corrieron el domingo Porque abandonaron Por lo tanto Los caminos que ahora Se hacían el sábado Que lo que estamos viendo Ellos no los habían podido hacer En carrera el año pasado Sí, justamente La hoja no la tenían Tan fina Como la tenían los demás Entonces eso Los perjudicó un poco Como veíamos A Richard Borachán Luis André Pereira También a Rodrigo Fialo Nicolás Sabatino Este es Ricardo Matiuada Matías Merinas Rapidísimo Matiuada Pero bueno También en este rally Anduvo a los revolcones A los besos Con los alambrados Lo que pasa Que es un rally Como lo decíamos Que es muy traicionero Es muy difícil Tiene esas piedritas En forma de bolita Que llevan a deslizar el auto Gonzalo Sánchez Ernesto Venecianes Este es el volván en gol De Javier Bleda Bruno Escudero Y Diego Machado El turno de Marcelo Herosa Navegado por Raúl Révola Precioso presentado Este Volkswagen Gol Dentro del ARC 5 Nacional Y aquí Juan Pablo Pereira Con Hamilton Barreto Que uno los ve despacito Pero la idea es ir Sumando experiencia Kilómetros Para en el Atlántico Afilarse un poco más Sí, ellos que dijeron Que querían llegar al Atlántico Con el auto sano Y bueno Lo lograron Tenemos a Nicolás Tejera Fernando Perdomo Días lindo Hermoso Con un poco de viento Pero muy lindo Para ver Rally En este caso En estas tierras Maragata Buena voluntad De los vecinos Que nos dejaban ingresar A los campos Por supuesto Respetando las normas Obvias de convivencia Y de respeto Valga la redundancia Para registrar Estas imágenes Poder dejar los vehículos Más que nada Veíamos pasar Al Citroën AX En el que pasaba Eduardo Terra Con Bruno Calela Fernando Ferrer Con Fernando Malagamba Allí se quedaba Luigi Contín Que tenía problemas Ya de arranque Nada más Se le apagó Un par de veces Y luego sí Pasó frente a nuestras cámaras Navegado por Federico Rodríguez Bueno Luigi Contín Un apellido Con una mochila Impresionante En el automovilismo uruguayo Sí, muy pesado Porque su hijo Su padre anduvo Muy pero muy bien Y bueno No largó Camilo Ford Pablo Cardoso Porque tuvo problemas Eléctricos Y en esta prueba especial Pero en la segunda pasada El piloto de Pando Eddie Mion Navegado por Beatriz Aicardi Sufría en un accidente De proporciones espectaculares Afortunadamente Eddie Mion Más allá de alguna lesión Sin importancia Ya se recupera Ya quería desarmar el auto Para repararlo Para el Atlántico Beatriz Aicardi Algún golpe menor Pero tenemos estas imágenes Que nos ha facilitado Alicia Tornielli Una televidente Y seguidora Además motor Que estaba allí en el lugar A unos cuantos metros Y pudo fotografiar No solamente El estado en el que quedó El auto Sino cuando rápidamente La ambulancia Dispuesta en el lugar Atendía al piloto Y estas son las fotografías Que de alguna manera Nos permiten A ustedes ilustrarles El estado en el que quedó Este Mitsubishi Evolución 10 De Eddie Mion Que era navegado Por Beatriz Aicardi Eddie corría habitualmente Con su esposa Ana Amaro Que en esta ocasión No estuvo en la butaca derecha Bueno Y el golpe fue realmente muy fuerte Lo que nosotros decíamos Respecto a las lesiones de Eddie Que por suerte Él está bien La cámara a bordo La escuchamos en un programa Colega Eddie Mion decía Me quebré todito Apenas para el auto Incluso se siente Alguna muestra de dolor Por parte de él Luego nos dijeron que no En el momento de la carrera Nos dijeron Eddie Mion Fractura de brazo Traumatismo de cráneo Sin pérdida de conocimiento Lo trasladaron A la ciudad de San José Luego lo llevaron Para Montevideo Para tranquilidad de todos Eddie Mion Al punto de estar tan bien Que la propia Beatriz Aicardi Decía que ya quería Ver si el domingo Podía reenganchar Algo demencial Realmente que Lo vemos solamente En esos pilotos Que tienen una sangre fría Y que son realmente Muy muy metedores Después del golpazo Que se había llevado Ya estaba pensando En cómo podía ser Para reenganchar el domingo Obviamente eso no era posible Por ningún lado Y lo que sí sabemos Es que O damos por descontado Que Eddie Mion Va a estar en el Atlántico A pesar de este golpe A pesar de las condiciones Del auto Que quedó un tanto dañado Pero nos quedamos Con ese estado De salud favorable De Eddie Mion Bueno, Beatriz Aicardi Que resultó Prácticamente ilesa Más allá de algún golpe Aquí algunas imágenes De la zona Donde el auto se fue Que pasando por Ese alambrado Y quedando En la zona de Montes A la distancia Parece que hay gente Que le daba la sensación De que había Atropellado público No fue así Por supuesto Por suerte Un documento Exactamente Exactamente Bueno, vamos a hacer Una pausa Y tenemos Otras imágenes También Pero de cómo Arrancaba el domingo Exactamente Nos vamos a esas imágenes Del día domingo La primera prueba especial Pero primero Un corte ¡Suscríbete al canal!